Música 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 Es como cuando las críticas que se le hace al arquitecto, cachai, es como si, wow, si tenis 20 mil dólares, 20 mil millones de dólares para hacer una casa bacán, cualquier hueón es buen arquitecto, pero si tenéis que hacer una casa de FL2 hueón y contemplar el espacio para esa persona, porque tú cachai que la gente de población sale a la calle porque igual se cagan, primero se cagan de calor y no hay espacio, cachai, ¿no? Entonces, y lo otro yo siento que tampoco el gremio se hace valorar, por ejemplo, el tema de profesores, mi pareja lo viene, ¿sabes? A mí también me pasan diciendo, no sabes valorar tu trabajo No, no, no se, no se, como gremio no se, se da la paro, pero siempre es por un, yo le decía, había un personaje que era como distópico, era un hueón, típico hueón que hace carrera izquierda Compañero, la hueá, así le dije ese hueón, decía el Madono, porque justo había un personaje en la televisión que se llamaba Madono que era así como un caudillista Le dije, ese hueón no le creo que está haciendo carrera, acuérdate de mí, de hecho a mi pareja la habían querido meter y toda la cuestión y mi pareja tenía carácter, pero no se meten a ese hueón Entonces, ¿por qué? porque los profesores se lo estaban cagando con unas, siempre se los cagan, siempre, siempre se los cagan Y, pero se los estaban cagando con una plata, pero reaccionaron y empezaron a demandarlo a los municipios, entonces el municipio le estaba devolviendo esa plata Ya Hasta que llegó el papá esto y lo aplastó, dijeron ya, se acabó el hueón, no se paga con la hueá, no se que hueá pasó Y bueno, Madono siguió poco, creo que después se postuló y después lo funaron, de ahí murió Madono como su carrera política, gente y coco Pero lo funaron por... Puta de haber sido porque... Por ladrón, porque tocó una mina No, se fue una mina, fue una mentira, la típica hueá de... fue una... Ya, ya Espera, te van a decir chiquitito, hay toda una generación de hombres que no va a pasar al 2022 Que terminaron funados y esos locos vanos... murieron, van... listo del tos en el agua Yo creo, yo creo que se le da mucho... yo creo que se le da mucho... yo te lo he dicho, ¿sabes? Porque es... No, pero depende de la funa, depende de la funa A mí me han puesto, bueno, que soy poco... a mí unas locas me pusieron que yo era un raptador loco, un secuestrador en internet Ya, pero es que... ya... sí, pero es que eso rodea lo que... Ya, sepo Pero yo... pero yo... cuando son funas tan absurdas, rebotan O sea, si alguien te acusa así de que tocaste a alguien en la micro, la gente lo va a creer Pero si alguien te acusa de que raptaste a una niña en el metro y después la tiraste por un río... A veces la verdad es tan increíble que es poco creer Sí, sí, sí... Yo no me rapté a la loca, pero por ejemplo yo me acuerdo que en ese momento Eran dos locos que... eran unas locas que trabajaban en la cocina ¿Qué va a ser? ¿Cortar la historia? Porque en todo el día... Ah, pero sí me he contado Sí, ya, sí... Que se estaba cerrada la puerta Se estaba cerrada la puerta, llegaron los pacos Y encima había una menor de edad y la paca me dice... Ahí como que le tengo unos cariños especiales a los pacos Pero, ¿en qué estábamos? Ah, pero en las carreras mal pagadas, puta... Yo siento que... Puta, no sé... Yo creo que... ¿Sabes qué? El tema... A mí el tema que te pasa por ejemplo en televisión Yo siento que el loco... Primero... Claro, yo... La loca... La loca genera... Yo creo que la loca gana lo que genera Porque, por ejemplo, el cárcamo... Ya... No generaba tanto Después el loco se fue Pasó al agua la pandemia Terminó su programa Y después el weón murió televisivamente Está haciendo sus programas Trató de hacer esos programas en la casa Pero no levantó Y cuando pasó el tema del estallido, ¿cachai? O pronunciamiento de la gente La Tomca no supo qué hacer, weón Yo vi ese proceso de muerte, weón Todo el mundo le chupaba la zorra a la Tomca Y dice... Ay, pero Tomca no... Weón se tiñó el pelo hasta rubio loco y todo Pero que le desveía... Loco así... Cinco la me botan a la loca, weón Y la loca con el estallido Le pusieron en la mano Y no supo qué weón Y la loca terminó yéndose por una weón Y metí con el... Sí, pero es que... No se fue por eso Ese es un remate a la carrera Pero ella se fue antes porque... Pues no tenía cabina No tenía nada que hacer Claro, el fórmula... Pero por ejemplo... Yo creo que porque los locos son cagados Y se aprovechan de la weón Punto, nada más que eso Tienen la oportunidad Pero por ejemplo... No, yo te digo... El loco que paga mal hace esa weón por eso Ah... Entonces... Eso es como... Eso es como... Es que no eran putas Así con las carreras mal pagadas Pero bueno... Es la mentirilla del abuelo Porque uno siempre tenía... Yo cuando estudiaba una carrera O sea... Uno estaba en el colegio Y dice... Bueno, estudia la carrera Porque la carrera no te va a dar más plata Y toda la weón Ya... Estudia la carrera Pero esto... Termina la carrera Y de inmediato el tira... Empieza el... Oye, pero... Un magíster... Un magíster... Esta weón... Por una especialización Porque si no... El postgrado del postgrado El postgrado Porque si no... Si no... La carrera vale callar pa... Puta la weón... ¿Para qué estuve? ¿Tienes una amiga que lleva... Quiere estudiar un post postgrado? Sí... Está bien... Está bien... Le digo madura, por favor Sí... No es un bolón... Pero es que también es una... Empezáis a cachar que también... Entra entre un negociado Y un entramado culiado Y claro... Hay gente... Que tiene mucho más postgrado Y yo de alguna manera No admiro a esas personas ¿Cachai? No digo que... Que estén más capacitadas que yo Están más capacitadas En una cosa en específico Sí... Y está súper bien... Pero... Pero también te doy cuenta de que... De que de repente... En otras... En otras pegas muy generales... Te están pidiendo postgrado... Y son para una cuestión que es específico... Y que no es necesario en esta pega... Entonces... Claro... Está como una... Tampilla... Mira... Por ejemplo... A mi pareja le piden... Eh... Me... Tiene un nombre... Que no es postgrado... O un postgrado creo... Magister... No... No es Magister... Me emberecí... No sé cuál es la huella... Yo... Esa es igual... Es un rollo... Es un rollo que te meten... Yo por ejemplo... El otro día conversaba con la... Con la... Estaba hablando de cuánto uno ganaba... Yo le dije... A mí no... A mí no me metáis en ese rollo... Porque yo... De partida... Yo no caigo en el agua del bolón... De cuánto gano... Porque yo no tengo sueldo... Yo tengo para mis gastos... Claro... Sí... Es que... Yo siento que por ejemplo... En tu caso... Te sale más a cuenta... ¿Cachai? Porque tú tenías la herramienta... Más prepararse uno... Y tratar de desarrollarse en algo... ¿Cachai? Que esperar que el mercado te dé... Lo que tú quieres ganar... Claro... ¿Cachai? Porque no te lo va a dar... No... Porque... No lo estaba dando ese tiempo... Sí... Pero eso es porque nunca había una negociación... Es siempre... Es siempre lo que te ofrece la empresa... ¿Cachai? Es siempre eso... Y te preguntan... Y te preguntan... ¿Cuáles son tus protecciones de renta? Porque si tú te dirás más bajo... Te lo van a dar más bajo... Claro... Pero hay un... Entonces no hay negociación... Yo no voy donde... Canal 3 y le digo... Oiga... Quiero ganar un millón... No, 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 no... Amigo... Yo te ofrezco... 400 lucas... Pero ya... Pero depende el sueldo... Porque a nivel de... A nivel de... Es que lo que pasa es que... Mientras tengáis el sartén por el mango... Sí... Pero es que hay sueldo... Si yo conozco... Ahí... Son gerentes... A nivel de gerenciales... De megaempresas... Ah... Sí... Es loco... Te llaman... De hecho los cuigos... Ellos no sé... Ellos no... Me dijeron... No me contaron eso... Lo vi... Ah... Un web mexicano decía... El cuigo... O el web millonario... Se jacta de con quién trabaja... No se jacta de los millones que tiene... No, claro... Es perro... Yo estoy trabajando con el loco de este... Es como yo estoy trabajando con el Camilo... El Camilo lo trabaja con... Claro... Sí... Ese es como el rollo de la... Claro... Hay un punto de millonario... En que ya... Eres tan millonario... Y que da lo mismo de tu plata... Son otras cosas que traspasan tu dinero... Pero es que yo... Te digo una cosa... Weón... El loco de... Hay una... Yo lo veo careta en esa web... En páginas que me meto... El loco de Max Zuckerberg... Con el... Con los millones... ¿Ves que? Esos logos no se visten con Gucci... No, po... Si no... Si se aguarda lo mismo... El rollo... El rollo es como... En mi caso... Es como el desarrollo... De como... De como dio las cosas que pude... La pendiente... Pero... Si el fin es la plata... Está equivocado... O sea... Tú... El dinero va a venir... Es como un podcast... Tú estás... Yo estoy apostando por esto... Porque yo sé que... Puede que no cae... Pero yo sé que si... Si, si te cacho... ¿Cachai? Pero... Son las apuestas que... Que tú haces... Claro... El concepto de inversión... Es que yo no te voy a... Yo no te voy a... No soy la persona indica... Para que te diga... Si, Juan... Hay que júntense... Todos los huele... Y salen... Y vayan a ganar... A marchar... A marchar... Porque no va a pasar esa hueá... No, pero si no... Pero... No, no... Y se aprovecha... No es porque sea cagado... Es porque quiere ganar más... Esos son conceptos distintos... Creo yo... Es que... Este es mi concepto... No, es que este es mi concepto... Porque yo creo que si los hueones... Los locos... Pagaran... El sueldo que cae una persona... Ni siquiera... Ni siquiera estoy diciendo... Millones de sueldos... Sino que estoy diciendo... El sueldo que una persona... Abre el cheque y diga... Uy, mira... Trabajé bien por este mes... Si se pagara... Si se normalizara eso... Este loco... No ganaría nada... No ganaría tan poco... La pregunta es... ¿Tú eres una persona que trabaja por... Mucho dinero... O trabaja porque te encaja... Te encaja la pega? Hijo natural... O... Hijo salido del matrimonio... No, pero espérate... Es que... Lo que pasa es que... Estás haciendo una pregunta... Como si tuviera opciones... Y no hay opciones... Uno trabaja por pega... O sea, por plata... Y se acabó... Es que no hay opciones... Así como... Ah, mira... Me ofrecieron de esta empresa de acá... Pero también de esta otra empresa de acá... Y voy a... No, no, no... No hay opciones... Hay gente que tiene opciones... Pero no... La mayoría de la gente no tiene opciones... Por ejemplo... Mi hermana tiene la opción... Es que depende... La normalidad... Es la mayoría... Así lo somo yo... No... Significa que sea normal... La mayoría... Es... Es mayoría... Pero no es normal... Ah... Sí... No, no... Cómo te vacilo... Cómo te vacilo... Es que yo te estoy tratando de decir... Que es justo lo contrario... LOS DE MALOS... Entonces, cómo es tan lo contrario... Y... 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 Y...